Sí, fue la segunda, considerando que tuvimos cuartos intermedios de 24 horas y eso parece que fueron más sesiones, pero en realidad fue la segunda, ordinaria. Se entró un receso, receso que se extiende hasta febrero, ¿no? Del 21 de diciembre al 12 de febrero. Cabe aclarar que en época de recesos, salvo que entre algo a consideración urgente, se estaría haciendo una extraordinaria y queda de turno la Comisión de Legislación y turno por cualquier tema que entre y, bueno, si es de urgente consideración, se da cuenta la Presidente para eventualmente disponer las medidas necesarias, si es pasaje a otra comisión o directamente una sesión extraordinaria. ¿Ya está previsto que pueda haber alguna extraordinaria o todavía no hay nada previsto en eso? Por ahora no, por ahora no, pero puede pasar como ha llegado a pasar en otros años. Gabriela, siendo la última sesión justamente, una sesión que se fue un poco más extensa de lo que esperaban, por lo menos, ¿no? Sí, la idea era también tratar de agotar todos los temas que estaban fijados para el orden del día, la primera sesión. Bueno, como es sabido, veníamos sesionando con cuartos intermedios, 24 horas. Nos dimos cuenta que era inviable seguir así, no solamente por las medidas sanitarias, sino por un tema también de trabajo, largo trabajo que lleva, ¿no? La movilización para disponer sesiones en otros lugares que no son el recinto departamental. Y bueno, la idea era agotar el orden del día y lo agotamos, entramos a recesos sin ningún tema pendiente por ahora. Uno de los temas, nada menos tuvo que a la presencia del propio intendente en esta segunda sesión del periodo, ¿no? Sí, en ocasión de la resolución que remite, la 5.803 barra 2020, se hizo presente para hacer las aclaraciones pertinentes y creo que fue muy oportuna y es muy enriquecedor la presencia del intendente, nos damos cuenta, no solamente en este caso, sino que va a ser siempre enriquecedora la presencia para aclarar temas que pueden dar lugar a muchas dudas cuando ingresan al recinto departamental para ser votadas. Un llamado que no estaba previsto y que se dio en minutos nada más, ¿no? En minutos nada más. Y bueno, vino acompañado de la doctora de la división jurídica, Laura Navetian, la directora de ese departamento, para hacer las aclaraciones pertinentes y creo que colmó las expectativas. Realmente fue muy ilustradora la presencia de ambos en la Junta Departamental. En este caso se aprobó justamente la solicitud del Ejecutivo, es de poder llevar adelante decretos que habían bajado de gobierno, ¿no? La resolución lo que el intendente remitió es incorporar al legislativo departamental el decreto de marzo que resuelve el gobierno nacional con sus protocolos y todas las medidas sanitarias. Tendría que incorporarse para ser aplicado legalmente, en realidad, esa normativa a nivel departamental. Se incorpora al legislativo departamental y además, él, por la potestad que le da la 9.515, queda como la policía sanitaria y fiscalizadora para el cumplimiento de las medidas que dispone ese decreto como los protocolos. Esto de algún modo va de la mano justamente de lo que estaba aprobando este viernes el gobierno nacional, justamente lo que tiene que ver con disolución de aglomeraciones o multas en esas aglomeraciones puntualmente, ¿no? Exacto. La idea era determinar esa incorporación del primer decreto que se dicta en marzo, cuando comienza la pandemia, todos los protocolos y las medidas sanitarias que a raíz de ese decreto se vienen anexando al legislativo departamental. Eventualmente van a quedar incorporadas las medidas a partir de este decreto que se tomen de aquí en más por el gobierno nacional.